Amigos de Barranca Bermeja y de Colombia, desde el Parque Ecológico del Barrio del Cincuentenario de Barranca Bermeja, los estamos invitando cordialmente al 13º Festival del Sancocho a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en el marco del Festival de Tambora Diversa. Vengan y diviértase y pasen un día agradable con su familia aquí desde el Parque Ecológico.